Muchas gracias, señor Presidente. En una visita a la cooperativa agrícola de la JANA, me manifestaron su preocupación, una preocupación que comparten muchas otras cooperativas y muchas empresas que desarrollan su actividad de forma estacional, que tienen su actividad vinculada a una actividad que se concentra en unos meses del año y que el resto del año no suelen trabajar. Me estoy refiriendo a cooperativas y almazaras de aceite, cooperativas y bodegas de vino o cooperativas y almacenes de naranja. Y es la que motiva que durante el periodo de máxima actividad en estas empresas necesiten una potencia contratada elevada para hacer funcionar a pleno rendimiento toda la maquinaria que tienen en sus instalaciones. En el caso de los molinos o de los almacenes de naranja, tienen su actividad vinculada 6-7 meses al año, que suelen ser normalmente los meses del otoño y del invierno y principio de la primavera. El resto del año tienen las máquinas paradas, pero sí que tienen una actividad en las cooperativas, es decir, no llegan a cerrar estas cooperativas o estas empresas, pero ya no necesitan esa potencia contratada elevada o máxima y por tanto no tienen la necesidad de pagar por esa potencia contratada. Pero la ley les impone que tengan todo el año la misma potencia contratada, es decir, les obligan a pagar por una potencia que no consumen nunca. En el caso, y por poner un ejemplo gráfico, en el caso del molino de aceite de la llana, 1000 euros al mes por nada. Es decir, tienen las máquinas paradas y están pagando como si tuvieran que tenerlas a pleno rendimiento. Es decir, cuando no funciona este molino necesitan una potencia 10 veces menor que la que utilizan en tiempos de máxima actividad. Esto es un artículo del Real Decreto 1164 de 2001, concretamente el artículo 5, apartado 4, 3, donde dice que las empresas distribuidoras están obligadas a modificar la potencia contractual para ajustarla a la demanda máxima que deseen los consumidores, pero pone una excepción. Y la excepción dice, excepto en el caso en que el consumidor haya modificado voluntariamente la potencia en un plazo inferior a los 12 meses. Es decir, cuando termine la actual campaña de la aceituna o de la naranja, si los cooperativistas hicieran la modificación a una potencia menor, cuando volviera a empezar la actividad el próximo otoño tendrían que la empresa eléctrica, la distribuidor eléctrica, no les permitiría realmente hacer este cambio. A nuestro entender, este es un embudo más por el que la gran patronal eléctrica hace pasar a consumidores, y en este caso hace pasar a estas cooperativas y empresas que tienen una actividad estacional. Recordemos que el oligopolio eléctrico obtiene más de 6.000 millones de beneficios todos los años, y que lo único que parece es que les interese generar beneficios para sus accionistas, florentinos, albertos, bancamarca o los extranjeros. Pero que se preocupa muy poco por las cooperativas y por las empresas de este país. Oímos de manera reiterada al presidente o a muchos ministros hablar de competitividad de nuestras empresas, pero estamos permitiendo esta anomalía legal, pero a nuestro modo de entender absolutamente inmoral. Obligamos a cooperativas y empresas a sumar unos costes de producción absolutamente inútiles, estériles, que no necesitarían sumar. Y por eso proponemos una medida razonable que beneficiaría a nuestro tejido productivo, especialmente al sector agrario, un sector especialmente redistributivo y que afecta a tantas y a tantas familias. Y lo que proponemos es simplemente una modificación del Real Decreto para que bien o bien tenga la posibilidad de hacer dos cambios al año en la potencia contratada, o si bien poder ajustar la potencia a la actividad de la empresa. Es decir, que en tiempos que la actividad fuera mínima, y ya sabemos que se permite contactar una potencia cero, pero si pasa de un kilovatio automáticamente le aplican la máxima. Yo creo que sería razonable que se modificara este Real Decreto y entendemos que nuestra propuesta es una propuesta de sentido común y justa. Y por eso pedimos el voto favorable de todos los grupos, porque nuestras cooperativas y nuestras empresas no entenderían un voto en contra de alguien que se pusiera en contra del tejido productivo de este país y de parte del oligopolio eléctrico. Muchas gracias, señor presidente.